Las 135 asociaciones que integran la Unión Ganadera Regional del Istmo de Tehuantepec se pronunciaron a favor de Raúl Bolaños Cachocue y Sofía Castro Ríos, candidatos al Senado por la coalición Todos por México. Encabezados por Jorge López Guerra, los ganaderos se dijeron convencidos de que la propuesta del PRI, Partido Verde, PANAL, es la única opción para mejorar económicamente y ampliar las oportunidades para este sector en el Istmo y en el Estado. En su pronunciamiento destacaron que de manera responsable han analizado las diferentes propuestas políticas, por lo que están seguros que Raúl Bolaños Cachocue representa las necesidades de las sociedades productivas de la entidad. En este marco, las 135 asociaciones ganaderas se sumaron a la construcción de una agenda legislativa novedosa que reúna la juventud y capacidad de todos los sectores sociales, para beneficiar al agro, a la ganadería y a los grupos comerciales de la región del Istmo, propiciando un mejor destino para Oaxaca. Buenas tardes, el Consejo Directivo de la Unión Ganadera Regional del Istmo de Tehuantepec emite el presente comunicado al público en general, a los diferentes medios de comunicación escrito, verbal, televisivo y a las redes sociales, en relación a una nota que circuló en las fechas pasadas en las redes sociales respecto a que el suscrito Jorge López Guerra, presidente de esta Unión Ganadera y su Consejo Directivo, fue instruido por un Secretario de Estado para visitar a un candidato al Senado de la República por un partido político. Al respecto a la Unión Ganadera Regional del Istmo de Tehuantepec, por su conducto del Consejo Directivo, nos permitimos hacer una aclaración y fijar nuestra postura de esta nota de la siguiente manera. Primero, aclaramos que la supuesta instrucción de un Secretario de Estado dada a este Consejo es completamente falsa, por lo cual nos deslindamos enérgica y categóricamente de dicha nota. Segundo, ante el proceso electoral que estamos viviendo, hemos escuchado el planteamiento de los diferentes candidatos al Senado. Lo hemos hecho porque creemos firmemente que debemos estar informados antes de emitir nuestro voto, porque la decisión conlleva el compromiso de mejorar las condiciones de nuestros ranchos y de nuestra sociedad, que amplíe las oportunidades para la sociedad productiva. Para él, hemos decidido apoyar decididamente a los candidatos de la fórmula de Alianza Todo por México, integrados por los partidos PRI, Verde, Ecologista de México y Nueva Alianza, por un campo propio de Oaxaca. Atentamente, la Unión Ganadera Regional del Istmo de Tehuantepec y el Consejo Estatal de Sorgueros. Gracias por su amable atención. MBM Televisión